Ya algunas informaciones, está hablando el ministro de educación, vamos a escuchar lo que dice, a ver. Institución educativa, así que esperemos que este año tampoco sea. Si puntualmente se identifica a algún chico con algún síntoma, se lo va a enviar a su casa, por supuesto, y si hubiese algún contacto, se van a activar los protocolos en su momento. ¿La vacunación se podría dar? Continuar las clases de forma virtual para no perder si es que entran en un proceso de aislamiento. Algún chico que tenga un proceso de aislamiento, sin duda va a poder seguir las clases a distancia, y también algún chico que no venga a la escuela porque el padre está con preocupación todavía y no quiera mandar a su hijo. ¿La opción virtual continúa también para el sistema público? El Ministerio de Educación va a garantizar el desarrollo de las clases para todos los paraguayos, y no queremos que ni un chico, que ningún paraguayo quede atrás. ¿Podría rentar la vacunación en clases, ministro? ¿Cómo trabajan eso con el Ministerio de Salud? El año pasado hemos, en la última semana del año lectivo 2021, hecho un proceso de vacunación, y lo vamos a volver a hacer durante este año. ¿Están vacunados y cuántos no? ¿Tienen algún registro? No tengo un corte a esta semana, pero mañana vamos a arrancar la vacunación en las escuelas, y en ese proceso de arrancar la vacunación en las escuelas vamos a informar todo lo que tiene que ver con el proceso de inmunización. ¿Cuál es el protocolo de aplicar siempre, creos, ministro? No, los chicos tienen que realmente volver a su escuela y poder tener el contacto con sus estudiantes, así como tienen la plaza, o así como tuvieron ayer muchísimos paraguayos en el estadio, en el partido de fútbol entre Libertad y Olimpia. Muchas gracias. Lo que decía el ministro, importante porque acá hay una consulta, justamente una de las cosas que respondió Violeta, es porque si los padres no se sienten seguros de enviar a los chicos al aula. Y pueden ir virtual, ¿verdad? De igual manera, ahora ya estamos acá hablando internamente también con Emi, porque sería bueno saber, Carlos, la cantidad de chicos que no van a ir luego de forma presencial. ¿Cómo van a hacer el anuncio de eso, Violeta? Porque de repente puede ser un anuncio, voy a decir, lo oficial, lo oficial. No, no, yo te digo nomás, vos papá, ¿verdad? Desde un, a ver, un chico que tiene alguna discapacidad o que tiene alguna enfermedad de base, te vas a la escuela y viste como que la intención es el 100% de presencialidad. Entonces vos como papá le tenés que decir a la escuela, mira, directora, yo no puedo traerle portaco, tío, yo tengo que garantizar que él vaya solamente virtual y seguramente hay muchísimos chicos que ya informaron de esa situación. Y yo lo que quiero saber nomás es qué porcentaje, si vos me decís... Claro, de la cantidad. Claro, el 2% de los chicos no pueden luego ir, o porque tal vez no es el chico el problema, tiene alguna persona muy enferma en casa. Claro, la familia. El abuelo, la abuela, entonces eso nomás es lo que sería bueno saber. Por temor mismo también, como decía, ¿verdad? El papá que no quiere enviarle también ahí. Hay muchísima gente, acá está comentando justamente lo que preguntaba, ¿dónde hay 60 alumnos por clase? Ni panes, dice, hay 60 alumnos en el primer grado y se van a ir a clases híbridas. A mi hija le toca la otra semana recién y van a estar en burbuja entre 16 en la clase. Esto ya comunica, se van a ir una semana al mes. O sea, va a dividir en cuatro. Y porque si son 60... Sí, van a dividir en cuatro, pero en este caso van a estar 16. Hay colegios donde llevan a 30 esta semana y 30 la siguiente semana. Depende seguramente del aula, ¿verdad? De la extensión del aula. Y dice, como ejemplo, dice, buenos días, ya se aplica el plurigrado que decías vos, ¿verdad? Sí. En la zona central es normal tener 60 alumnos por grado. Por ejemplo, la escuela básica número 26 general, José Lizardo Aquino de Luque, que está de esa mañana. Claro, porque es una escuela referencial. También. Y ellos están haciendo eso. Acá dice, buen día, grado normal, primero, segundo y grado. Hay 30 oportunos en Ciudad de Randarias, ¿verdad? 30 oportunos. Que es lo que en este momento va llegando y van a tener dentro del grado. Hasta 30, porque hay una distancia, creo que sigue siendo un metro y medio, ¿verdad? No, menos. Se redujo ya la cantidad. Por eso es que permitía mayor cantidad de chicos. Igualmente, nomás me quedé pensando en los 60 alumnos, porque en condiciones normales... No, pero van así pegaditos a los 60 alumnos. Por eso, pero lidiame con 60 chicos. Sí, sí, no, no, es terrible. Y vos sabés que la semana pasada estábamos charlando con una especialista un poco en la parte psicológica, diferentes aspectos de los chicos, y hay nomás varias cuestiones, porque estaba mencionando que hay un impacto demasiado grande de todo lo que pasó en los chicos, que directamente o no quieren ir a clases porque ya no recuerdan cómo ir a clases, o también porque están cómodos, ya no quieren más irse, ¿puedo entender? Están en la casa, después de terminar la tarea ya entran en el jueguito, la propia computadora. Y decía ella algo muy interesante, el ministerio va a tener que hacer una readaptación, y ahí tiene que ver también mucho la salud mental, y yo no sé que tanto se esté considerando eso. Yo sé que hay cuestiones como la infraestructura, la parte académica, que sí importan mucho, pero yo nomás quiero saber cómo van a ser el proceso de readaptación. Claro, para los chicos va a ser una cuestión de la salud mental, es algo que preocupaba muchísimo, y todos están enfocados a eso. Ahora, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Cómo van a manejar los padres también? Por eso. Porque acá hay que tener lo siguiente, hay chicos que ya tenían que ir hace dos años, no entraron a la escuela todavía, es la primera vez, bastante grandes ya es donde van a ingresar. Y sí, porque en vez de irse a los 4 o 5, van a los 6 o 7. Sí, y otro, vamos, ¿este es el momento de la apertura oficial? La apertura oficial también que se hace, ¿dónde es la apertura oficial? ¿En qué escuela es, Anto? Este creo que es de San Lorenzo, espera, te voy a decir, si es el que mandaron desde el ministerio. Es la escuela Luis Caminos, Ciudad de San Lorenzo, a las 7. Y te cuento un poquito más de la institución, 800 estudiantes matriculados, se implementa el modelo educativo de la jornada colar extendida, como autogestión desde el año 2015. Vos sabés que, entre paréntesis y mamá, tantos comentarios que se dan a nivel educativo, pero el tema de la jornada extendida es una comodidad para los padres, ¿verdad? Y aparte también el desarrollo integral de los chicos. Y el mejor aprovechamiento también. Totalmente. Evidentemente eso. Solamente que se genera una mayor inversión, que es en la cual tienen que invertir, el juego de palabras, el Estado en este momento, para que los chicos tengan eso. Bueno, se habilita oficialmente. Hoy comienzan las clases. Hoy va a ser un momento muy importante. También van a hacer la evaluación, seguramente, del porcentaje de chicos que van a ir. Y para mañana se anuncia ya la vacunación. Sí, y también se adelantaba que van a hacer estas pruebas diagnósticas. Yo recuerdo de las pruebas diagnósticas, perdón, siempre, pero me acuerdo que tenían un puntaje. Y ahora lo que decían es, no va a tener ningún puntaje porque necesitamos imperiosamente saber si los chicos están o no listos para recibir nueva información. No tenemos que hacer mucha retroalimentación. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de la vacunación, porque, viste que los chicos recién nomás ahora entraron, de 5 a 11, ¿verdad? Que es el grupito que preocupaba todavía. E incluso hay docentes que todavía no se vacunaron nunca, ¿verdad? 5.000 docentes, más o menos. Y vos sabes que aquí hay una ocasión con el tema docentes también. Ahora están los docentes para hoy, tendrían que hacerse todos sus estudios. Y tienen que presentar el PCR negativo en 15 días, cada 15 días esta cuestión es para tener en cuenta.